Palabra de Vida De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4 Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño, y cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita, Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre El Señor es mi pastor, nada me falta Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos presenta Dirá Jesús de manera espontánea En una conversación con sus discípulos Cómo le ve la gente a Él Ellos espontáneamente afirman Que lo ven como el bautista que ya había muerto Como un grande profeta Elías O Jeremías O alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento Pedro Ante la pregunta de Jesús Cómo lo ve la gente a Él Al Hijo de Dios ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo para la gente? Pedro tomará la palabra y dirá Lleno del Espíritu Santo Tú eres el Mesías El Cristo El ungido de Dios El Hijo del Dios vivo Jesús felicita a Pedro Le llama dichoso y le dice Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino el Espíritu de Dios El Espíritu de mi Padre que está en el cielo Y esta sola afirmación nos lleva a nosotros a pensar Muchas personas no creen en Dios No porque sean malas Sencillamente no han recibido el Espíritu de Dios No han experimentado el amor de Dios Por eso en sus ideologías humanas En sus doctrinas académicas En sus formas de concebir la vida Tratan de existir y de vivir de la mejor manera posible Cuando sufras por alguien que está alejado de Dios Simplemente pide la unción del Espíritu Divino Para que esa persona pueda reconocer a Jesucristo Como lo que es verdaderamente El Mesías El Cristos El Hijo del Dios vivo Esto no es obra ni de carne Ni de hueso Ni de sangre Es obra del Espíritu de Dios Pero arregló en seguido Jesús Además de reconocer la acción del Espíritu Divino En la persona de Pedro Da una primacía Da un fundamento Da una unidad A la fe de nuestra iglesia cristiana católica Y le dirá a Pedro Tú eres piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Jesús nunca habló de que en el proyecto de Dios Hubieran miles de iglesias Él habló de una sola iglesia Que la llamamos en el credo Una Santa Católica Y apostólica Una porque no hay otra más en la voluntad de Cristo Santa porque está acompañada por la fuerza del Espíritu Santo Católica porque es universal Catolicidad significa universalidad Por oposición a una iglesia sectaria O de secta Y apostólica porque está construida precisamente Sobre el fundamento de los apóstoles Hoy es un día especialísimo para orar Sobre aquel que es el signo de unidad de los cristianos El sucesor del apóstol Pedro Ahora el amado Papa Francisco Es un día especial para que nosotros recordemos Recordemos que nos unimos alrededor de él Y que en materia de fe creemos que tiene la última palabra Y que no va a ir en contradicción con todo lo que ha sido la tradición viva de la iglesia Y el magisterio eclesiástico a lo largo de dos mil años de historia Pero luego de que Jesús confirma la fe de Pedro Y lo constituye en la roca El fundamento de la iglesia Hace una afirmación todavía más hermosa Y dice El poder del infierno no prevalecerá No triunfará sobre mi iglesia Durante dos mil años hemos visto el cumplimiento de esta promesa Amenazada Atacada Calumniada Con pecado interno de muchos hijos dentro de la iglesia católica Y ella sigue creciendo en el mundo entero Y en la expresión religiosa más conocida en este planeta Presente en prácticamente todos los países del mundo entero En muchos de manera oficial Y en otros de manera clandestina Como el caso de China Donde en una nación de mil cuatrocientos millones de habitantes Hay cerca de cincuenta millones de cristianos Entre católicos y no católicos El poder del mal no prevalecerá No triunfará sobre la iglesia Intrigas, envidias, cizaña, persecuciones Mártires que derraman su sangre Pero Dios no permitirá No permitirá Que el mal triunfe sobre el bien de buenos hijos que hay dentro de la iglesia Ciertamente, ciertamente Ha habido equivocaciones Han habido exageraciones Ha habido abusos de autoridad en la iglesia Pero ella ha pervivido dos mil años Y en medio de mares azarosos En la historia bimilenaria del catolicismo Él se ha sostenido Imperios El griego, el romano, el alemán, el soviético Imperios modernos Todos han tenido su punto más alto Su cresta de ola Y luego han sucumbido La iglesia sin poderosos ejércitos Sin grandes economías Sin intrigas políticas Ha logrado sobreponerse A mil persecuciones a veces De grandes medios de comunicación De grandes intelectuales y académicos De grandes perseguidores desde lo político y social La iglesia es obra de Dios Y Él la sostiene Y cuando experimentemos temor por las intrigas Y cizañas humanas Reconozcamos en nuestra vida Que si Dios está conmigo Nada hay que temer Finalmente Jesús dirá a Pedro Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo La iglesia por decisión divina Del mismo Jesucristo Tiene la potestad para perdonar pecados Para sanar corazones heridos Para devolver la paz profunda al corazón humano Hoy Demos gracias a Dios Y demos gracias por la vida de Pedro Que si bien acobardado Le negó a Jesús tres veces Luego en una triple afirmación Reconocerá el amor que tiene por el Hijo de Dios Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos